Que pena, que pena que me tenga que marchar Pensaba yo quedarme para siempre Que pena, que pena de esta forma fracasar Que pena, que el dinero amor no compre Ay que pena, que pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Que pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós, de frente Y adiós, 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 adiós cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Adiós, 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 adiós cariño Y perdóname, perdóname Si lloro como un niño Y perdóname, perdóname Perdóname y adiós, adiós cariño Y perdóname, perdóname Que pena, que pena que me tenga que marchar Pensaba ser feliz, feliz contigo Que pena, que pena de esta forma fracasar Ayer era tu amor, hoy tu enemigo Ay que pena, que pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Que pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós, de frente Y adiós, 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 adiós cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Y adiós, 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 adiós cariño Y perdóname, perdóname Y adiós, 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 adiós cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Adiós, 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 adiós cariño Y perdóname, perdóname Y adiós, adiós cariño Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós